El agresivo de siempre sigue cantando pa'lante Con talento y melodía, cuidado si mejor que antes El día que contrapunte a uno hay coplero que me aguante Y aquel que pique de frente ahí mismo cuelga los guantes Y no sufro de complejo por ser un hombre triunfante Mantengo mi compostura en mi carrera brillante Barrandero y buen amigo, tranquilo y perseverante Soy hijo de cunadillo, orgullo de ser cantante Seguidor del pico de oro y montoyer comandante Paisano Antonio Castillo con su grito impresionante Música Mi verso va navegando por aguas del Uribante Y el Arauca vibrador no se tuvo en Puerto Infante Para cantar via Colombia donde me aprecien bastante Por Arauca y Caracol y el Casanare radiante Villa Vicencio querido, zona bonita y pujante Puerto Carreño de mi alma te recuerdo a cada instante Porque en tu suelo gané muchos premios importantes Por eso en mi Venezuela hay un apoyo constante De la música llanera somos fiel representantes Igual que tú ni Colombia, tierra de buenos cantantes Música 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 Maestro artista José Archila de Necú Este tiene aguante porque el complero agresivo No pierde la consonante Soy un botarón de comprio cortado en luna de guantes Donde se amantan los guapos y lloran los intrigantes Desde que canto joropo me convertí en caminante Parrandero y mujeriego bohemio y apasionante Romántico y agresivo tengo de dulce y picante Soy un llanero apureño se me nota en el semblante El que canta el pasajito esposa, novia y amante El agresivo de siempre florentino de diamante Música Cuando se para en el arpa ni siquiera le cuerea También es renco de un pie y aunque ustedes no lo crean El quedo es chingao y cojo por culpa de una pelea A la caña todos los días parrandea Pero no pierde el estribo así anden con una mea Muy popular lo conocen donde sea Y por la fama que tiene por todas partes jumea Chingo renco, papel ya no regatea El día que se resuelve en donde esté camorrea Se faja puño pelado con el primero que vea Remata con la derecha y con la izquierda porrea Al que le caiga la zurda no puja ni patalea Y al que le caiga la otra seguro que se chorrea Si usted se deja el renco lo padrotea Lo pone a hacer los mandaos, lo soba con la correa De puño a puño con quien venga se restea Y eso es pa'lante que va al más pesado batuquea Sus enemigos lo velan y lo rastrean Por eso en los botiquines cuando ven que él se marea Salen a buscarle pleito y él no se pataruquea Como dos ni tres le bastan Entonces lo callapean Ahí es donde el chingo renco Cuando ve la cosa fea Sale corriendo soplado y ni siquiera cogea Música Por el amor de una dama cualquiera la gatea Cuando amanece dispuesto consigue lo que desea Al son de las treinta cuerdas con cualquiera se tutea Coflero que se le meta en un dos por tres lo arrea En las parrandas las parejas lo rodean Porque el baila zarandiao y arrodillado zapatea No hay quien lo iguale cuando el arpa tramolea Vieran como el chingo renco la pata chueca menea Por el vecindario todo el tiempo se pasea Las muchachas buenamosas pasan y los coquetean Y ese chingo bien alegre silbando las piropea Como saben que es el chingo rápidamente voltean Las hace rey un buen rato pero mientras que bromea Les tiene los ojos clavaos pa' ver cual le payasea Comienza a chocarle a todas pero primero tantea Después que las enamora la que no llora jimea Como es llanero también monta y jinetea La manga se pone full si el chingo rencocolea Buen cazador sabe sacar una tarea Su lazo no cae al suelo ese sí cachilapea Chingo renco cuando no muerde patea Si arrima la zumba al bingo si va de boche ñemea Cuando el pueblo está saqueando el chingo también saquea Se mete en el bolulú porque nadie lo planea Ese cuando está peleando como va quirocha quea Zumba dientes y codazos pa' todos los lados cabecea Cuando conecta una mano el que no pilla berrea Pero cuando llega el barro no es mucho lo que guapea Vieran como el chingo renco si lo medio cachetean Pa' pedir auxilio a hablar claro pa' corren y tonconea Desde una edad muy temprana en los arpeños de un alpa Quería cantar un pasaje Revento un puna bichero y me agarre del cordaje De un alpa que va indicando lo criollo de mi mensaje Soy llanero al cien por ciento Que tengo conocimiento de lo que yo quiero hablarles Con mi estirpe de llanero Quieren donde mis lugares Como un río enfurecido corre el llano por mi sangre Cuanto te quiero a llanura mi llano Cuanto te quiero también quiero a tus parajes Hoy me siento agradecido lo que aprendí de mis padres A ser un hombre completo de estampa pura y coraje Fue el llano quien me enseñó A extrasnochar bien la copla Y yo sin extrasnocharme Contemplando mi llanura Mirando caer la tarde Cachilapeando de noche solo en esos matorrales Para seguir cabalgando Cuando le recoste las espuelas al corcer de mis cantares Es que yo me siento alegre cuando apunte a un pasaje Eso me hace recordar de mi llano y sus palmares A un rebaño de ganao Oyendo la bramazón Cuando pita el toro padre Viendo la espuma del río Y del pescado el aguaje Cuando ronque el tigre macho Que se despiertan las aves De las vivencias del llano Llanura de mi cariño Uno el llanero si sabe Sabe de soga y montura De quesera y de corrales De garzas y corocora Las que adornan al paisaje De lumir de botalón El que le coge los brincos A distintos animales De cruzar pa'l otro lado Cuando el río está indomable Durmiendo allá en la montaña Junto a las fieras salvajes Música Hay que tener sentimientos Un alma de soñador También un corazón grande Pa' escribir lo que se siente Y a mi llano dedicarle En son de agradecimiento Por lo que mi llano vale Ejemplo de mis ancestros Defensores de lo nuestro Más que un herencia imborrable Orgullo de uno el llanero Que defiende los cantares En donde hace el joropo Poco platonada y pasaje Cuando salgo a la llanura Que me voy al paso y trote En mi caballo celaje Y en desteros de sabana Calcetas y medanales Le doy rienda suerte al verso Lanzo mis coplas al aire Esto me sirve de ensayo Pa' cantarle a las muchachas En fiestas tradicionales Por si sale un contrincante Desprevenido no me agarre Esto se aprende en el llano Contrapunteando en los bailes La kirpa nace en el llano Nace en el llano Nace en el llano como el potro Cimarron Y los llaneros la adoman Oye la adoman bajo Soga y diapasón Cantadores de su campo Le ponen gracia y sabor Caballo rienda y jinete Suelo de gloria y amor El llano tiene bellezas Tiene bellezas Y un inmenso corazón Marinas vieja provincia Estrella de gran valor El pabellón nacional Te luce con gran honor Porque tú fuiste Refugio de nuestro libertador El guarico y el apure Sinceramente tienen mucho Pa' contar Ribera del río Arauca Que será del medio Y estero de Camaguan Sus lazos están estrechos A un viejo camino real Que conduce con adioses A la puerta de San Juan Allá en Guayana También hay cosas bellas Para cantar y soñar Tierra de auge y progreso Y un valioso mineral Salto del ángel querido Quien te pudiera mirar Con la brisa matutina En un velo de cristal Orilla del mar Caribe Del mar Caribe En un rincón oriental Este es el suelo cumanés Muy cumanés Cuna del gran mariscal Antonio José de Sucre Su nombre será inmortal Que el señor allá en su trono Le haya guardado un lugar Por allá en el infinito El infinito se oye un canto de sirena Y un corazón se estremece Ay se estremece Cuando las olas le pegan En la inquietud de las aguas Se ve el perfil de una estrella Que escogió como refugio La tierra margariteña Es cuestión del provinciano Del provinciano Del provinciano Darle la mano al que llega Por eso los orientales Centrales y occidentales Tienen tantas cosas bellas Amor es cantar bonito Gritar una periquera Siempre y cuando el pecho Sienta lo que pronuncia la lengua Yo como hijo del llano Sigo adorando a mi tierra Tengo un himno nacional Muy nacional Tengo una linda bandera Tengo un escudo precioso Tengo el alma bochinchera Y tengo una patria grande Que se llama Venezuela Venezuela Con arpa cuatro y maracas Y la bondad de un bajista Pero con melodía Y una garganta clarita Si muy clarita Y un enorme sentimiento Criollo y venezolanista Mi caballerosidad Que es lo que me identifica Identifica Vuelvo a soltar mi atarraya En el río de la conquista Yo soy el negro guarantí Pico nacionalista Nacionalista Que oyendo Como el camino De carcerito Agarcita Más bellaco Que un samuro Con una presa cerquita Si muy cerquita Guapo Resuelto Y valiente Enamorado Y bromista Y aparte de todo esto Nací para ser artista Y aquí voy Tierra querida Poco a poco Abriendo pica Mi trayectoria es tan larga Que hasta se pierde de vista Esto no es una jactancia Es la pura verdadita Dejen que yo les explique Verán que se justifica Yo he ganado festivales En la patria completica De los páramos andinos A la isla de Margarita El mango de oro en mi pueblo Fue la primera entrevista Yo soy panoja de oro Que ganarlo no es papita Cuatro veces como autor Y una como vocalista Soy novel en Puerto Ortaz Zona de hierro y bausita Merelloro en Guasipati Donde el calipso repica Soy marrero en Rosalía Aledaños de Maripa La sultana del Manamo Que hacen allá en Tucupita Panare de oro en Caicara La ruta de los turistas Solo por nombrar algunos Que están en mi larga lista Y esto es para que respeten Al negro de Santa Rita Arpa, allá en Ochoa Acá en Tejoropo Va dedicado a todos Mis amigos festivaleros De Venezuela y Colombia Pa' adelante muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Acompáñeme Jorge Botalle La Maestra Artista Que vuelvo con mi porfía Y mi misión folclorista Si folclorista y si llego a equivocarme soy de los que rectifica Mientras mi Dios me debida el joropo es mi reliquia Es mi reliquia porque el joropo me ha dado satisfacción infinita Me ha dado lo que hoy disfruto, cosas buenas y bonitas Si muy bonitas tal vez no serán bastante pero tampoco poquitas Por ejemplo que mi nombre se escuche en partes distintas Si muy distinta que la escuchen por la radio y la vean en las revistas Por eso es que cada día mi lucha se intensifica Para seguirles brindando lo que la mente me dicta Yo he venido trabajando así como dije ahorita En festivales llaneros con mi visión futurista Aparte de los nombrados entre otros se clasifican Cinco premios en Colombia en la parte fronteriza Cinco premios en Caracas de manera seguidita Soy Atamaica Dorado a pura tierra bendita Soy cunadiche de oro en esa zona tan rica Justo Brito y Juan Tavares con puntuaciones estrictas La mayoría me los gano como poeta y solista Me faltaría por nombrarles tres docenas enteritas Pero faltaría papel o se acabaría la tinta O tendría que componer cuatro letras igualitas Lo que me resta decirles estimados camaritas Que seguiré mi carrera porque no soy conformista Yo nací para cantarles mientras en el mundo exista ¡Ahhh! 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 Habrán pasos caballeros para que se oiga mi trino Y sepan qué es lo que traigo y las metas que persigo Soy del suelo guariqueño coplero de verso fino Oriundo de las Mercedes representante genuino Defensor del canto criollo bravo y puro como el indio Orgulloso y altanero normal del todo latino Ahora vengo a consagrarme en el mundo cantarino Porque no soy un novato que anda parando pininos Ni mucho menos errante adivinando caminos Siempre piso en suelo firme y en terrenos que domino Mi amparo es lo que yo sé y me respaldo yo mismo Pues nadie mejor que yo va a dirigir mi destino Por eso cantando recio a nadie me he escondido Y a la hora de defenderme no necesito padrinos Me gusta probar mi casta pa' no vivir de suspiros Vine porque creo que puedo llevarme aunque sea el cariño Y si me hago una ilusión es porque hay un buen motivo Yo cuando no tengo chance me quedo en casa tranquilo Confío en mis facultades de complero relancino Y si vale calidad vayan contando conmigo ¡Suscríbete al canal! No es que yo quiera decir que tengo el poder divino Y que soy invulnerable Y a los demás discrimino Mucho menos Juan Farrón que hablo cosas sin sentido Simplemente garantizo Que yo no pierdo rendido Porque es que en el arpa soy más bravo que flachechino Tengo un chorro de verso bueno Como el caudal del río Nilo Y para apacarme a mí no es como comer cochino Si esperan que yo me calle Eso es un tiempo perdido Soltaré el último verso con el último respiro Y le daré más angustias con el ratón a un combino Y el que intente derrotarme que lo haga con mucho tino Porque le saco ventaja con el mínimo descuido Sé de mi capacidad porque yo mismo la mido Cuando el contrario es muy fuerte Le echo versos por racimo Yo no me caigo a pasiones Jamás he sido engreído Sé que hay mucha gente buena Que de otra parte ha salido Del oriente, de occidente Y de dos pueblos vecinos Pero me atengo a un refrán Que en mi pueblo es conocido Cuando pelean gallos buenos Cualquiera mata de un tiro El tigre de la cinchera era bonito caballo Por los ruanos ponche crema por regalo que le hizo Arriaga el cincuenta y nueve veinticuatro de diciembre Víspera de noche buena Para que fuera a colear a los toros en arena Porque en Guatire le hacen fiestas a la mandalena Fue cabalgando en su pozo A ver si tenía carrera se portó como un campeón Se ganó la charretera un caballo como furia No lo parirá otra yegua Un caballo que en la cancha tenía sobrada carrera Todo el mundo se admiraba Hasta los mismos colegas Ganó cuatro campeonatos en el Estado Cogedes Tení promas en Valencia Y tres trofuegos en Valera Paseó reco en Aguanagua Y en Caracas en la feria Y en Sinequillo brindó Su primer toro a la reina Su primer toro a la reina Ganó toda la champaña Y tres litros de ginebra Y murió siendo un campeón El famoso de la feria Cuando murió este caballo No quedó quien no sintiera No quedó quien no sintiera Hasta los niños lloraban La lágrima verdadera Le perdió muchas ofertas Que le hacían a donde quiera Hasta diez vacas paridas Porque tu vida cogiera El quemar con ese caballo Se atreve a matar a tu abuela Vendido a mi corazón No hace paz con la miseria Voy a amarrar este caballo Donde estaba con tu yegua Como a kilómetro y medio Lo cargó por carretera Lo llevó altito precito A la luz de las estrellas A orillas de la quebrada Cerca de la carretera La llamaron a la pistola Y le disparó con ella A los diez tiros cayó Hincado sobre la tierra Como pidiendo perdón Aquella terrible fiela Aquella terrible fiela Él no murió en el instante Ocho días de que de pena Como era un caballo noble Se regresó a la carrera Iba dejando marcada El médico le atendiera Si garantizaba vida Cobrara lo que quisiera Pero era caso perdido Según dijo la enfermera Según dijo la enfermera Los ocho días murió El día cuatro de febrero Tengo la fecha anotada De la noche que sirvieron Día domingo por la noche El 27 de enero Del año sesenta y siete Por envidia fue la muerte Que dieron al inocente Que dieron al inocente Como en oro que lo hizo Que recada medio potente Y este año le acompañó Y no fue lo suficiente Aquí terminó la historia De aquel caballo valiente Que la va con Chuchotor Del año sesenta y siete Apure yo soy tu hijo Te quiero con toda mi alma Con toda mi alma Cuando recuerdo de ti Y se me resaltan las lágrimas Triste me pongo a llorar Pensando en aquellas palmas Que me brindaban sus sombras Cuando por ellas pasaba También muy triste recuerdo De tu linda tierra llana El campo donde me crié Y en los que yo parrandeaba Las inmensas travesías Que el pajón al engalana El trillo de los caminos Cuando llega la entrada de agua Los totales florecidos Con bancos y alcarabanes Aquellas carcetas viejas Donde siempre pastoreaba Apure como te digo Soy tu hijo y me reclamas Que debo de estar contigo En la región araucana Amasando cachilapu Y no villas orejanas Y no villas orejanas Al despertar al despertar Hasta la misma sabana Me despido Estado Apure Llanura venezolana Adiós te dice tu hijo Sendero de tierra plana Música Sonido de tierra Música ¡Gracias! ¡Ay, maestro, que toque el arpa, jale, me duro el cuerdero! Y aquí está otro cantautor, con cuatrista y maraquero Demostrando una vez más que mi folclore es primero, que ahora es que hay corazón Corazón, con un sentir pasionero Apasionado del llano, del botalón y tranquero, de una mula y un caballo Porque fui caballicero Del palmar y la laguna, la quebrada y el melero, del gallo despertador Con el canto mañanero Del orden y la cuajada quebra en el bote de cuero de aquellas garcitas blancas Adornando los esteros Como olvidarte llanuras y sabes que yo te quiero Más que hoyo que la manea y el garabato soguero Más espontáneo y más claro que agua de finajero Del llano soy con orgullo, por eso es que soy llanero De pantalón endollado, de alpargata y de sombrero Perfumado con aroma del más tranto sabanero La noche en que vine al mundo, brillaron más los luceros Y de verde los pajales, esa noche se vistieron Los becerros retosaban, alegres en el chiquero Un toro viejo padrote, pito camino al potrero Y un abramazón de bancas escucho en el paradero Y un abramazón de bancas escucho en el chiquero Y un abramazón de bancas escucho en el chiquero Ay, pa'lante mi pajarillo criollo recio y altanero Altivo y guachamarón, como el grito loyolero Alegrador de parranda, sabroso y cruza sendero Trasnochador en los bailes, de tiempos que ya se fueron Querendo donde las costumbres de mi llano y sus linderos Así va también mi canto, a paso firme y ligero Ligero en el rumbo amigo de un cantor serenatero Yo pienso seguir el camino del cárter al sabanero Del compadre Teo Galíndez con su canto romancero La pluma de Andrés García, de Ignacio y Jorge Guerrero Y el poeta de Varinas, mi compadre Ángel Romero Ahí se le llueven las coplas como cuando hay aguacero Yo también voy escribiendo sin derramar el tintero Sin dejarme de la rima, costumbre del llano entero Registrándome el cerebro, cual nido en tu carachero Me tengo que despedir, amigos y compañeros Me les voy a presentar, como todo un caballero Mi nombre es Palmino Hernández, compositor y complero El mismo que un día compuso el burro festivalero Toda mi vida se afianza un jorobo Por el ansino La quirpa, la guacharaca, la chipola y pajarillo Entre las cuerdas de un arpa se me afina la garganta Y se me aprenta el galillo Báilalo en Valle de la Pascua, en Calabozo y Sarasa El socorro y tu cupido Toda mi vida se afianza un jorobo Por el ansino La quirpa, la guacharaca, la chipola y pajarillo Entre las cuerdas de un arpa se me afina la garganta Y se me aprenta el galillo Báilalo en Valle de la Pascua, en Calabozo y Sarasa El socorro y tu cupido Cuando llego a una parranda lo paso muy divertido La que no baila, la bailo de la cintura al tobillo Así pase mes y medio para quitarme el polvillo Pero disfruto el jorobo con sentimiento genuino El arpista zapatea y el cuadrista hace lo mismo El bajista ni voltea porque es un poco tímido Y el maraquero es más loco que un mono con un paldillo De esos que no se acomodan ni que le pongan un grillo Vente para acá negrita, al son de mi pajarillo Báilalo allá en la costa, en Guanar y Tinaquillo Los pavitos de Caracas, del sur y Alara y Trujillo Baila la gente de oriente y el estado mirandino Báilalo en las cordilleras de los páramos andinos Baila, baila mi catira, que la cosa va contigo Báilalo escobillao, para que se note el ritmo Báilalo como en mi tierra, desde el más viejo al chiquillo Mi jorobo legendario, es un hermoso atractivo Y todo aquel que lo sienta debe repetir conmigo Que vive el jorobo, que vive el jorobo Que vive el jorobo, canta claro y florentino Que vive el jorobo, que vive el jorobo Que vive el jorobo, el orgullo de los latinos Que vive el jorobo, compay Juan Que vive el jorobo, que vive el jorobo, que vive el jorobo Mi joropo ya se baila hasta en Estados Unidos Todo el mundo se contagia con este ritmo agresivo Europa también admite que el joropo es la pasión de toditos los latinos Y por consiguiente consagra que el bailar no tiene gracia, tiene armonía y tiene estilo Mi joropo ya se baila hasta en Estados Unidos Todo el mundo se contagia con este ritmo agresivo Europa también admite que el joropo es la pasión de toditos los latinos Y por consiguiente consagra que el bailar no tiene gracia, tiene armonía y tiene estilo El joropo es el mensaje de un pueblo muy divertido El cuerpo se te alebre, está apenita con oírlo Baila el negrito africano con un zapateo sencillo Y también el extraterrestre lo baila sobre un platillo La flora se me divierte y la fauna canta conmigo Sintiendo que mi joropo rompe todos los sentidos Como una obra sagrada de nuestro poder divino Sueña la naturaleza interpretando lo que digo Vente para acá negrita al son de mi pajarillo Báilalo allá en la costa, en Guanar y Tinaquillo Los pavitos de Caracas, del sur a Lara y Trujillo Baila la gente de oriente y el estado mirandino Báilalo en las cordilleras de los páramos andinos Baila, baila mi catira que la cosa va contigo Báilalo escobillao para que se note el ritmo Báilalo como en mi pueblo Desde el más viejo al chiquillo Mi joropo legendario es tu hermoso atractivo Y todo aquel que lo sienta debe repetir conmigo Que vive el joropo, que vive el joropo Que vive el joropo, canta claro y florentino Que vive el joropo, que vive el joropo Que vive el joropo, el orgullo de los latinos Ay señores y amigabas se salió del evangelio Se salió del evangelio porque sus demás colegas Le vivían tomando el pelo, le vivían tomando el pelo Porque él no se echaba el palo y ya no era parrandero Y ya no era parrandero El día que votó la Biblia se pulió y se fue pa'l pueblo Al primero que encontró fue ese Gabán de Marcelo Se fueron pa' un botiquín donde estaba el camorrero Y se pusieron los tres a echarse palos de añejo Empezó la discusión, mi Gabán se puso serio Agarró al Gabán más viejo, lo levantó por el cuello Y le dijo, oiga señor, yo a usted no le tengo miedo Le dio una sola batía y lo arrastró por el suelo Cuando estaban en la lucha, intervino el camorrero Pero es que mi Gabancito, por los puños es ligero Ahí le largó un solo lufre y le sacó el ojo izquierdo Ahí se metió el gol y yu, que se la da de altanero También le quitó el garrote, le echó un palo cochinero Se lo pegó en una pierna y lo dejó padeciendo ¡Ay, la, 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 la! Y mi Gabán se quedó solo en la cantina bebiendo En la cantina bebiendo Y ahí fue cuando el vagabundo y el pionio se aparecieron Y el pionio se aparecieron Que venían de un homenaje que se les estaba haciendo Que se les estaba haciendo Como venían entre palos Y ellos llegaron diciendo Que eran reyes del folclor En todo el cajón llanero Ahí fue cuando mi Gabán Se le erizaron los pelos Se dirigió al vagabundo Ese fue el que habló primero Y le dijo camarita No sea tan faramallero Yo con usted no me meto Porque usted es un hombre enfermo Con el pionio si me fajo En el arpa verbo a verbo Pa' demostrarle que soy Compositor y coplero Y que cantando un pasaje Tengo el compañero lejos Se quedaron calladitos Porque miedo le tuvieron Porque miedo le tuvieron Como no le contestaron No se metió más con ellos No se metió más con ellos Llegó el Gabán peligroso Estrenando un carro nuevo A mi Gabán le habían dicho Este es que tenía dinero Porque le dieron un crédito Por cuenta del ministerio Lo invito a jugar y leer Y lo dejó en el tablero Le quitó todo el ganado Y le embargó los terrenos Y ahora quedó el peligroso En deuda con el gobierno Y Gabán se retiró Con el pulso muy sereno Porque afuera lo esperaba La Gabana cogedeña Enseguida la montó En su carro techo negro Quienes dos meses perdió No sepa donde se fueron Y ahora quedó Que veo Enseguida la montó Ajá Música Vino y olvide de un comedero Música 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 Ay, llanero dito, llanero primo Si eres que quieras comprobarlo Que vayas para la cabana Le pregunten la costa del pauto Como aprendí desde niño A dominar un potranco A ponerle el rejo a un toro Coge un novillo puentario A patrón y a una curiara Con la creciente de mayo A conocer el aguaje del pesca Grande en el charco La estudia del caimán Velando al vivo en el paso Al chigüirela Tio perro de un lardia Al río del barranco Al grito madrugador Y un caporal en el ato Me acuesto al caer del sol Y con el sol me levanto Con gritos de guacharaca Con quejioste a un naraguato Al garabia de chenchena En los rebaltes del caño Y dentro del monte oscuro El ronquillo de un tigre macho El río del barranco Y dentro del cobertor Ay, llanero dito, llanero primo Criollito como un matranto Dulce como miel de abeja de amargo Como un barbaco, puro como un manantial Redió como sol de marzo Caballicero inmenso al peón de sabana Parrazo, criagüe entre bosta y ganado Soga, cabresto y caballo Puntero en sabana abierta cuando no tenía veinte años Cuantos rodeos ágilé Con la melodía del canto Cuantas travesías deche con el caco Y caballo, trocha de noches oscuras Palabreando a los espantos Noches de luna fiestera con el cariño de un cuatro Yendo guaduras tristes De un canoero en el paso Bueno, y que este corazón se formó en el llano amplio Altivo como el pitío Y un toro en el bajo un bajo Noble como el coleador Que acaricia sus caballos Y rencores con la vida Con lo mucho que me ha dado Una mujer, una familia Allá en mi sabana un rancho Y esta garganta cofrera Refleta de orgullo nato Pa' gritar los cuatro vientos Cada vez que me embarbasco Llanero vivo, llanero De la sabana del pauto Llanero vivo, llanero Música Mi verso tiene hermosura Tiene hermosura Cuando mi voz lo declama Cuando mi voz lo declama Es alma de la llanura Y noten el pentagrama Y cuando el arpa desgrana El triple cuja al bordón Se convierte en cimarron Galopando en la sabana Mi verso es tan imponente Tan imponente Cuál macizo guayanés Cuál macizo guayanés Tiene la herencia valiente Del mariscal cumanés Él es Leonardo Chirinos También el negro Miguel Huayca y puro Defendiendo su bollo Con altivez Mi verso es reconocido Reconocido como el negro payareño Como el negro payareño Dándole el adiós herido Al jefe portugueseño Es Juana la avanzadora Es Arevalo Cedeño Y la musa inspiradora Del cardenal Sabanero Allá en la región andina Región andina Es Juana y Efra y Lejón Es Juana y Efra y Lejón Y tiene como varinas El llano por corazón En la tierra mirancina Es el tantán del tambor Y el tamunán que la lence eslara Con su folclor Es esta emancipadora Emancipadora Cual Bolívar de Adalí Cual Bolívar de Adalí Nativista y soñadora Pluma de lazo Martí Gallego mente creadora Orgulloso estoy de ti Anzuategui promisora Tierra, petróleo y maní Capítulo de la historia Si de la historia Escarabobo inmortal Escarabobo inmortal Estudiante en la victoria Interventero cabal Los héroes de memoria Nunca se podrán borrar Y piden desde la gloria Por nuestra patria luchar Remendador de atarrayas Si de atarrayas Es capitán en la proa Es capitán en la proa Llanero que sufre y calla Jornal de machete y coa También me dan al coreano Tu caca boca de aroa Y el humor venezolano De don Aquiles Nazoa Es niño venezolano Venezolano cuando va para la escuela Cuando va para la escuela Es devoción del Zuliano Que a la chinita le ruega Es la realidad del llano Es Luzardo y Marisela Y tiene sangre de hermano Mi verso que es Venezuela Música 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 Yo tengo el alma llanera Llanera como mi mamá Como los llanos de Apure Y su inmensa tierra plana Donde pinta el toro criollo Y oye la vaca que brama Cuando el becerro berrea Y el ordeñador lo llama Llanera como el camino De Arismente a Guadarrama Llanera como la doga Y la misma campellana Como tonada de ordeño A las tres de la mañana Como por vía de cubiros Conmigo en la misma rama Tengo la sangre llanera Y mi orgullo no dio mi lana Me cría bregando en el llano Sobre de una chocotana Mi padre dio Guillermo Mi madre es de Yamana Humildes y serviciales De una conducta muy sana Con varios años encima Apenita pintan canas Es pura sangre de indio Lo que su corazón mana Por eso cuando yo grito El público se entabana Los caimales en solapa Y hasta el tigre se encarama Tengo fuerza en los pulmones Desde una edad muy temprana Como no voy a tenerla Si comía sopa de auyama Atol de maíz cariaco Y consome de cachama Apure suelo llanero Linda tierra provinciana Vengo del estado huarico Que es tu otra tierra hermana De las Mercedes del Llano Mi pueblito que me aclama Pa' que le sigan cantando Las coplas de la sabana Que es tu otra tierra hermana Que es tu otra tierra hermana 25 años La comida No 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 Vuelvo a pegar este grito al tío de la Arpa Mantuana Clarito como las aguas de un morichal de palmana Si lo pego en San Fernando que resumbe allá en Guayana Pa' que sepan los que escuchan que estoy cantando con ganas Y el hombre que es parrandero rápido riega la fama Canta, baila, beba y toca y parrandea una semana Y más ligero ni anda y compañía de una dama Porque las mujeres son como flor de mejorana Y uno el hombre enamorado a donde quiera las lamas Díganme si no es verdad que así abrió puerta y ventana Arte festival de anero que en el llano se esparrama Segundo himno nacional de mi patria soberana Apura ser anfitrión y por eso tenga lana Démosle la bienvenida mi gente venezolana A los copleros que vienen de las tierras colombianas Porque el llano es uno solo, dijo el tío lo valderrama El copero Juan Parfán en las tierras araucanas Y lo digo yo también con una voz de campana Llanero siempre es altivo, a ti lo encuentro en la cama Y tengo el alma llanera purita de tierra llana Es la misma bollanera de Braulio Palma cantando El que comenzó a cantar joropos venezolano Cantándole a Venezuela ya llevo más de treinta años Todavía me siento entero y con el mismo entusiasmo Mi garganta y melodía siempre me andan respaldando Por eso soy muy feliz pero tampoco ando hablando Me hice compositor cuando comencé cantando Cuando la música creó ya no contaba con respaldo Si eran valorizados los cantantes más nombrados Por eso es que digo a ti no hay que alzarte de mateado Sin atropello ni apuro donde quiera te he llegado Le hablo con experiencias al pueblo venezolano Tengo muchas cualidades yo me siento conservado Para seguir componiendo y cantarle a nuestro llano Lo hablo sin para más ya no me gusta publicarlo No me voy de las primeras siempre he sido reservado Todo el cante con nobleza donde quiera está preciado Por tu buen comportamiento lo reciben con agrado Se gana la simpatía en cualquier sitio lejano El hombre puede ser pobre pero contar que sea honrado Con buena paz te lo hablo lo tengo muy comprobado No vale tener dinero ni exagerar demasiado Hay que vivir en la vida con el pensamiento en claro La lengua castiga el cuerpo cuando te hablas demasiado No soy de los que te alaban porque nunca me ha gustado Que porque graban un disco se creen grandes de tamaño No conocen en la calle así sea su propio hermano Mi ética es muy distinta porque yo no le he cambiado El que yo pueda ayudar siempre le brindo la mano Venido para mallero mucho menos enfiebrado Tampoco hoy soy egoísta con colegas y paisanos Y soy un profesional en el canto consagrado